¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Assassin's Creed Origin. Y bueno, estamos aquí con esta chica para buscar a Aya, esta chica en la que está reviviendo a nuestro personaje principal, que está aquí el pobre muerto ya momificado hace mucho tiempo y gracias a esa momificación podemos pillar todo su ADN para esta crack, que ha inventado una especie de Animus portátil y que pueda pillar el ADN de los demás, o sea, de otra gente, revivir los recuerdos con ese ADN, pero revivirlo con otra gente. ¿Que no? Toma ya. Vamos, que nos vamos a convertir en una crack. Con el efecto sangrado también. Y aquí está su esposa. Pues claro, está aquí. Ahí estás, menos mal. Y la hoja oculta. Casi se saborea su sangre. Oye, esto no tiene sentido, Leila. Hay que informar ya. Aún no. ¿Aún no? ¿Y cuándo? Vaya cara que ha puesto de qué pesajo, eh. Qué pesajo. Me deje en paz. Bueno, a mordiscos no saldré. No, habrá que escalar, compañera. ¿No? Trepa. Madre mía, tío, cómo mola. Tu historia será contada. ¿Qué estás haciendo? Trepar. Cuesta mucho, así que... Un scutti, ¿vale? Vale. Avísame cuando hayas llegado arriba. Ok. Cómo mola, tío. Cómo mola. Ups. Tenía que haber mantenido X. Eh, tranquila. Por aquí no hay nada, ¿no? Simplemente muerte. Vale. Por aquí. Y por aquí. Madre mía, cómo escala ya, eh. La chica. Voy a regresar. ¿Por qué? Coge una muestra de ADN de Aya. Quiero ver sus recuerdos. Mira, comprendo tu emoción, pero... Cuantos más riesgos tomemos, peor se nos pondrán las cosas. Nos estamos jugando mi sueño. Hagámoslo a mi modo. Cierto. Mierda, mis papeles por todos lados. Vaya, ¿algo importante? Sí, los apuntes sobre el ánimos. O sea que hay repartido... Diferentes hojas... Las cuales deberíamos encontrar... Y así, como la que hemos encontrado hace un momento, que espero que... No se haya bugueado y la hayamos pillado bien, porque han seguido estando en el suelo. Pero bueno. Añadiendo ADN de Aya. Tardará en secuenciarse. No podrás sincronizarte inmediatamente. Leila, hay otra cosa que deberías saber. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada, la transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. Vale, parece que eso ya está. Vamos a ver un momentito otra vez el portátil. Y la información que debería haber cosas nuevas y no la hay. Porque supuestamente he pillado... Curioso, 16 grados por cierto. Y menú. Ok. Pues supuestamente debería haberse actualizado porque he pillado cosas nuevas. Pero bueno, de momento quiero volver a entrar. Sí. Totalmente. Y ahora entonces vamos a cambiar de personaje principal. O sea, ahora vamos a hacer la mujer. Ostras, qué guapo, tío. Me mola esto. Me recuerda un poco a GTA V, pero no puedes cambiarte a placer, ¿no? Al menos no de momento. Igual con lo que ha dicho la compañera de... Igual puede haber transiciones de recuerdos y todo el rollo. A lo mejor eso significa que podemos elegir el recuerdo o el personaje. ¿Entendéis? Eso puede molar muchísimo. ¡Se lo dije! ¡El Animus aún no ha interpretado el ADN de Aya! Supongo que veremos la pérdida de... De Aya. Bueno, ahora mismo estamos con el tío. Que esto debería cambiar realmente. Pero bueno. El tiempo de carga debería cambiar a la tía. Ya estamos. Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra. Pero busca a su hombre junto al hipódromo. Hipódromo. ¡Qué guay la bendita que lleva! ¡Qué guay la bendita que lleva! ¡Disfruta del hipódromo! ¡No pierdas todo el dinero en las carreras! Bueno, bueno, bueno. ¿Me estás desafiando, mujer? ¿O qué? Vale, pues... Voy a ir a... Voy a ir directa... Es que mira cómo se ve. O sea... Se ve genial. Cómo me alegro de tener este juego en PC, la verdad. No me ha dado tampoco ningún bug así extraño. Me ha dado al principio del juego. Sobre todo en el combate. Pero por lo demás... Todo bien, la verdad. De momento todo bien. O sea que se lo han currado bastante guay. Pero bueno. Y para mí esto ya empieza a ser más Assassin's Creed. Así que... Por esa parte estoy... Vamos flipando. Bien. A ver. Misiones. Tenemos aquí algunas principales. ¿No? El Mejai de Egipto. Vale. Pues todas son principales. Por así decirlo. ¿No? Estas dos creo que no son muy principales. Pero estas sí. Así que es obligatorio. Por lo cual... Vamos a ello. Que está en ese punto. Me cago en Panini. No está lejos esto ni nada. La bajada la han copiado del Unity. Por ejemplo. O sea que está guay. No han copiado los bugs. Eso está bien también. Pero esa bajada rápida. Pues la verdad es que está guay. Bueno. Por ahí tenemos un camello. Los camellos son bastante más lentos que los caballos. Cuando no es así. Realmente un camello puede superar a un caballo en velocidad. Dependiendo también de dónde esté y todo el rollo. Pero bueno. Según me parece haberlo escuchado y leído. Pero bueno. Es que está a 600 metros. Vamos a ver si hay algún... Hmm. Nos metemos en zonas diferentes. Lol. Mola. Pues vamos para allá. ¿Y esto qué es? Vale. La guarnición. Mata al capitán. Mata al comandante. Saquea el tesoro. Uy uy uy. Pues. Me voy a poner a hacer esto antes. Compañeros. Así que un cortecito y vuelvo. Bueno. Pues nada. Continuamos. Ya estoy dirigiéndome al hipódromo. Para hablar con... ¿Qué problema tenéis vosotros? Que yo estoy aquí con mi... Unicornio. Por si no os habéis dado cuenta. La verdad es que mola bastante. Y como veis corre... Bueno. No está mal. No está mal como corre. Por cierto. El objetivo me parece que está aquí. Porque este... Mira, mira, mira. Es justamente aquí. Pues nada. 900 experiencias. Nivel 12. Estoy un poquito subido de nivel. Porque vamos a enseñar un poquito el mapa. Puesto que me he estado dando un voltio. Como veis. Y bueno. He ido a Guisa con las pirámides. Tenéis en el canal secundario. Bueno. Pues algunas cosillas bastante chulis. Así que... Ey. Me mola. El juego me mola bastante. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo con la política. Pero que he tenido que tragar un poquito. Y... Y bueno. He hecho una guía, por cierto. Que la tenéis en el canal. A ver un momento. ¿A dónde hay que ir? Cojones. O sea. Hay que ir a esta parte. Pero... Igual tengo que trepar, ¿eh? A mí no me diga dos veces que tenga que trepar. Que yo trepo en cero coma. Jeje. Nueva ubicación. Sí, señor. Y... Entrar directamente. ¿Vale? Pues eso. Tengo una guía de compra. Una guía de cómo gastar tu dinero en este juego. Puesto que es opcional, lógicamente, el gastarte dinero. Pero te ayuda bastante, ¿vale? Te ayuda bastante. Es una política que no estoy de acuerdo. Porque... O sea. Que te compres un juego. Y luego te tengas que comprar un DLC. Que eso lo estamos viendo hace años. O lo que sea. No una expansión como The Witcher 3. No un DLC. Eso es lamentable, ¿vale? Pero eso ocurre casi en todo. Un pase de temporada. DLCs para Battlefield. Etcétera. Eso para mí ya es lamentable. Pero claro. ¿Qué otra opción puedes hacer si se... Si lo pones, ¿no? No comprarlo. Claro. Si no lo compras. Van a seguir haciéndolo. Porque hay mucha otra gente que lo compra. Entonces te vas a quedar sin jugar a ello. Entonces... Es una decisión bastante complicada. Pero bueno. Aquí tenemos torneos, contrarreloj. Esto no lo he probado todavía. Lo deberíamos probar. Pero esto lo voy a dejar para el canal secundario, la verdad. Puesto que no es relevante para... Para lo que viene siendo la historia del juego. La historia principal. Que es lo que me quiero centrar, al menos en este canal. Por cierto. He estado viendo un poquito el apoyo que han tenido mis dos primeros vídeos de Assassin's Creed. Ha sido bastante lamentable el apoyo. Apenas un like. Y eso significa que no os mola mucho. Por lo que yo creo que igual este es el último vídeo que subo. Al menos comentado. Puesto que veo que no está recibiendo apoyo. Si veo que este vídeo de verdad tiene apoyo. No sé. Cinco likes. Más o menos. ¿Vale? Pues me lo pensaré bastante. ¿Vale? Y entonces lo subiré comentado y demás. Sobre todo si tiene más de cinco likes. Muy bien. Pues nada. Vamos a entrar a actuar con este señor. Que tiene que ser Apolodoro. Así que vamos a hablar con él. Los viejos tiempos. Mira. Esa roca es el truño que caga el caballo. ¿Cómo cojones me conoce con una máscara? ¿Quién liderará ahora a los verdes? Eres un niño de teta. ¿Crees que puedes ganar la carrera magna? Ja, ja, ja. Patrañas. Deja tranquilo a Nikias. El día que murió Icaro fue triste para todos. Que lo llore en paz. ¿Icaro? ¿Que sería un caballo o algo así? ¿O...? ¿Estás con Aya? Ah, eh. Estoy solo. Ja, ja, ja. ¿Era por preguntar? Eh, la próxima pregúntale a mi pie. Ja, ja, ja. En fin, pásate luego por la taberna. ¿Mmm? Ja, 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 ja. Bueno, bueno, bueno. Hay algunas veces, y es gracioso, ¿vale? Porque parece que no han pensado en eso. Deberían haberlo pensado. Y, por ejemplo, se pone a llorar por su hijo o lo que sea. Y entonces hace así como quitándose las lágrimas. Pero, claro, tiene la careta y entonces la mano como que se mete encima. O cuando está bebiendo una cinemática o algo. Lo mismo. O sea, el vaso se mete dentro de la careta. Lo cual me parece una... No sé, lamentable. Pero, bueno, hay un objetivo cerca. Llamar a Senu. ¿Qué objetivo cerca hay? ¿Qué objetivo cerca hay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué objetivo cerca hay aquí, tío? ¿Qué me estás container, colega? Ah, vale. Es el contacto, vale. Que estoy mal de la cabeza. ¡Oh, madre mía! El otro se ha alargado, ¿eh? Ha sido Street Bayek y se ha alargado. Como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien. Solo él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Muy bien. Hay que esperar toda la noche. El hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones. Además de carreras, claro. Por si te apetece. Bueno, yo tengo un pedazo de jinete ahora mismo, ¿eh? Que, madre mía. Supuestamente es el mejor. Vale, Apolodoro solo está por la noche. Pues es día completo. Y yo la habilidad que tengo, o sea, no tengo esta habilidad. Que es para cambiar lo del día y todo el rollo. Alba y Ocaso. Pues tendré que conseguirla igual, ¿no? Pues voy a conseguirla, tío. Voy a conseguirla porque si no... Va a ser un coñazo tener que esperar todo el tiempo. Al menos para mí. Vosotros lo veis en un corte y claro. En fin, vamos a llamar a nuestro unicornio ahí a tope. Que no tiene mucho sentido un maldito unicornio en este juego, ¿eh? Pero bueno. Tú me dirás. La verdad que rápido es. ¿Merece la pena comprarlo? Ah, pues. Eso ya no lo sé porque... Yo supongo que no. Porque habrá... No, supongo que no. No hace falta comprarlo. Ya lo digo. Por ciudad, como veis, va mucho más lento. Canopo. Canopo, chaval. Vaya nombre. Por cierto, una cosa que no me gusta es como va montado. Fijaos que va montado, ¿vale? Con las manos así raras, tío. Como si estuviera sujetando espadas. O algo. ¿Qué pasa con vosotros? Que yo estoy muy loco. Tengo... Uy. A verla. Tengo dos espadas así que me he comprado. Muy chulas. Que me baja de... ¿Qué? Que me baja ¿qué? Lol. Ese... Cuidadito, ¿eh? No, 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 no. No, ¿qué cojones? Que le he estado dando. Hay algunos fallos algunas veces, tío. Que yo lo flipo. Mierda, he fallado, tío. Ven, 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 campeón. Lol. Y ha venido, ¿eh? Y ha venido. No, no, no. ¿A dónde vas? A por ese, tío. Y va a por ese, colega. Y va a por ese. Es que yo lo flipo. Hay... Joder. Hay algunas veces con la lucha. Con el... Con el compañero este. Que lo flipo. O sea... Vale, muerto. Pero muévete. Que le estoy dando a... Por favor. O sea, es que me cago... En todo, tío. Le estoy dando, tío. Le estoy dando a moverme. Con el puto cuadrado. Coño, es que me cabrea. Vale, este no lo he visto. Lo ves, ¿eh? No lo he visto. Por lo tanto, no he podido hacer nada. ¿Lo ves? Otra vez con el puto cuadrado. Otra vez que le he dado... Pero qué cojones... O sea, yo flipo, tío. Yo flipo. Muy bien. Y no... Nada, tío. Da igual. Ven, campeón. Tengo que pillar la espalda, tío. Pero es complicadísimo. Ey, 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 ey. Que te había dado yo antes, chaval. Vale, tío. Vamos a cambiarnos de arma, colega. Ven, ven, campeón. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Si le he dado al círculo. Es que hay cosas que no entiendo. ¿Lo ves? Esto es lo que había hecho, tío. Ea, coño. A cagar ya, tío. Es que no lo entiendo. Venga, hombre. A cagar. No, toma, tiro, chaval. ¿Qué hace? ¿Habéis visto lo que ha hecho? Ha tirado una... O sea, es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, lamentable. Lamentable, Killo. Lamentable. Os prometo que no es porque yo haya fallado control. No, no, no. Lamentable. O sea, no hay más. No hay más. El sistema de lucha, en serio. Necesitaba un cambio. Eso es verdad. Bueno, un cambio o... Ya hablaré yo de eso en un vídeo. Porque cambio, cambio... Sí que necesitaba. Pero... En serio, tío. Lo flipo. ¿Hay una cosa que me jode un huevo? No, no, no. Bajar, no. Gracias, compañero. Vale. ¿Y esto dónde? Vale. Fallo mío, compañero. Fallo mío. Vale, vamos a ir para allá. Me cago en todo. Déjame de disparar, hombre. Y el combate yo no sé qué problemas hay. Muchas veces cuando esquivo. Porque ya me pasó al principio del juego, ¿vale? Porque hice un corte. Pero al principio del juego, pues luché y me metí con gente de mayor nivel. De nivel 4 y yo era nivel 1, ¿vale? Y bueno, me metí con esa gente y me lo iba a cargar. Porque no es complicado, ¿vale? O sea, le quitaba muy poca salud. Y ellos me hacen muchos años. Pero no es complicado realmente. La cosa es que cuando yo esquivaba, pa, aún así, yo esquivaba y luego salía una cinemática de que me mataban. ¿Eh? O sea, era como, no sé, tío. Muy extraño. Pero bueno. Hola, ya estoy aquí. ¿Tendré que subir igual? Ah, coño, no. Soy imbécil, en serio. Soy maldita mente imbécil. Que hay que ir de noche. Y como... Uy, estoy a hacer fotos. Como, como... No sé. Como lo hago para que sea por la noche, tío. Por cierto, aquí hay un... 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 Una sincronización de estas. Así que... Voy a subirme. Y vamos a obtenerlo. Que eso siempre está bien. A ver, a mí el juego me está molando. Me gusta, la historia está bien. Y todo el rollo. ¿Vale? Es un Assassin's Creed. Vale, más o menos. Para mi gusto es un Assassin's Creed. De momento, ¿vale? Que he jugado... Como veis, he jugado poco a la historia. Para mí lo es. Un poquito. No mucho, pero un poquito. No al 100%, digamos. Vale, pues voy a ver cómo... Se ejecuta esto, tío. Porque... A ver, mantén tal para sentarte y meditar. Amigo mío. Vale. Hombre, molar mola esto, ¿no? Apolodoro. ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¡Paz! ¡Vayek desigua! ¡Bien! ¡Pues ayúdame! El mediei de Aya. ¿Eh? ¿Más supervivientes? Solo Damastes. ¡Le hicieron prisionero! ¿El bergamino que fue él? ¡Con Damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? O tú dale... Bueno, es sangre, no heridas. Muy bien. Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle. Que aún tienes mucho que aprender. Francamente. Quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. Allá nos ha metido un buen enchufe, ¿eh? Con Cleopatra y todo el rollo, ¿eh? Rescata a Damastes. Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Blanco localizado. Ok. Gráficamente está bastante bien, ¿eh? A mí me gusta mucho. La verdad es que lo estoy jugando en 4K, como ya sabéis. Y no va tampoco tan mal. O sea, yo... No sé, llámame loco. ¿Por qué? Madre mía, amiguito. Me he equivocado de flecha, tío. Me he equivocado y le he disparado como 4 flechas ahí a saco. No, hombre. Quería disparar a los... Ese nos ha enterado de una mierda, tronco. Tú no te has enterado de nada, ¿eh? Tú no te has enterado de nada, compañero. Pobrecillo. Uepa. Esto es para mí. Eh, pues de nada, compañero. Sé que se puede abrir. Pero paso. No me olvido, no me olvido. Vente. Compañero. ¿Este es tonto? Es que es tonto, tío. Hay cosas que no entiendo. O sea, ¿por qué cojones va a dar toda vuelta, tío? Hazme una mano por aquí. Apologoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El manuscrito no lo tengo yo. Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayese en las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago. Lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apologoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. Ok. O sea, yo te iba a llevar allí. Pero bueno. Lo que tú digas. Eh, sí. Me he equivocado. Tenía que haberle dado a triángulo. Pero bueno. Eh, me he equivocado. Es que hace unos días que no juego. Entonces estoy ahora mismo con los controles que no. Que no. Que no. Hay un objetivo cerca. Por aquí tiene que estar el barco hundido, ¿no? Muy bien. No, no. Salta, salta, compañero. A ver, el barquito ahí lo veo, ¿no? Más o menos. Aquí está. Sí, señor. Pues fácil. Tenemos bastante capacidad pulmonar, ¿eh? O sea, que... Que no hay problema. Por cierto, una cosa bastante curiosa. Es fijaos cómo se ve así de claro, ¿eh? O sea, se ve súper claro. No sé si esto es real porque siendo de noche... Realmente no sé si es real o no. Pero bueno. ¿Qué pasa, compañero? Castigado. Sí, sí. Lo que tú digas, campeón. Venga, dale. La verdad es que va súper rápido. No entiendo muy bien por qué va tan rápido, pero bueno. Y nos bajamos. Pero si no, no se lo has dado. En quien se puede confiar. Ya está. Pues muy bien, vámonos. ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer determinada a dar caza a su presa. Resulta que yo también tenía mis razones para cazar a esa presa. Y cuando ella lo consiguió, me ofrecí a protegerla. Estamos agradecidos. Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro. Era un individuo odioso. Tengo que confesarte que además de a Eudoro, he eliminado al Filakitay de Alejandría. Genadio. ¿A Genadio? Celebro que haya muerto. Pero te podría acarrear graves problemas. Los filakes son un grupo muy unido. Y letal. Y van a ir sin duda en tu búsqueda. Así sea. ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Oh, como sabrás, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, es demasiado joven y blando para ser un buen líder. ¡Hijo de puta! ¿Cómo? Vente, vente, vente. Vente para acá, chaval. Claro que sí. Esto es otra cosa. Esto es otro level. ¿No he caído yo que podría llevarlo? Míralo, qué contento. Por aquí podría pasar, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, venga. En serio que no los he visto. Madre mía, pero este tío no será el puto amo, ¿no? Madre mía, cómo se los carga. Madre mía, cómo se los carga. Ya está, ¿no? Vente para acá, campeón. No, si él no está, sigue. ¿Y yo? ¿Pero a dónde vas? Vale, gracias por venirte, compañero. Vente para acá. Nada, que, que... Uf, menos mal. Nada, tío, lo sabía. Es que hasta me entra un gallo y todo. Kiyo, eres top pesado, colega. Eso sí, me está dando pieles, pero... Kiyo, ¿te quieres venir ya para acá, Kiyo? ¿En serio, joder? A ver, ¿tu objetivo cuál es, tío? ¿Cuál es tu puto objetivo, Kiyo? Pues, vamos a... Es que no lo entiendo. ¿Por qué lo programan así de mal? Yo tu puto imbécil. Ahí hay un... Sí, ahí hay un... Ahí está, muerto del tirón. Perfecto. Ya no me cuentan nada. ¿Dónde, dónde? Pero, ¿y este tío creía que se había subido? ¿Y yo tú? Puto imbécil. Por favor, Kiyo, ¿en serio? Otra vez. Es que lo reventaba. Es que lo reventaba. Tío, eh... Y yo te quiere... Y yo, mira, paso, tío, paso. Es que... Vete a cagar, campeón. Vete a cagar ya, chaval. Es que vaya tela, tío. Es que vaya tela. Vaya tela con el jueguecito. Me tiene contento. Joder, siempre liándola de esta forma. Joder. No puedo subir por ahí. Vale, ok. Lleva a Polodoro hasta Villa. Sí, pero si es que no quiere venir el puto imbécil de mierda. No es culpa mía, cojones. ¿Dónde estás? Es que está ahí al lado, Kiyo. Es que tengo que traerlo, ¿no? Es que tengo que traerlo obligatoriamente. Es que me cago en la puta madre que parió Ubisoft, tío. Joder. Kiyo, qué pesado, tío. ¿Por qué coño no sube? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es lo importante, puto? La villa está allí. Sí, a ver si te subo y ya, gilipollas. En serio, tío. Es que lo flipo. Joder. A ver si puedo subir por alguna zona de aquí. Me tiene contento el Apolodoro este de los vuelos, chaval. Te contaremos más en la villa. Señor. Venga, ahora te sigo yo. Madre mía, atravesando cuerdas. A tope. No sé. Lo sé. Vale. Antes de confiarte los secretos, Cleopatra debe conocerte y darte el visto bueno. Puede ser muy peculiar. Deja que te dé un consejo. Al acercarte a la reina, arrodíllate para mostrar deferencia. Habla solo si te pregunta. No preguntes. Las preguntas las hace ella. No te dejes distraer por la algarabía. Tiene un gran séquito al que le gusta mucho. Y la lanza también la atraviesa, tío. Por favor. Podéis tener un poquito más de detalle, ¿no? Que yo. O sea. Y sobre todo. No cruces tu mirada con la suya. ¿Listo? Lo estoy deseando. La voz no me convence ahora mismo. Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. No me gusta la voz. El doblaje, vamos. Pero ¿cómo lo sabes? Si tengo una careta puesta. Amigos míos. Ya se arrodillará ella. Ah, Paserinta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé, pero saben algo. La Orden de los Antiguos ansía controlar Egipto y Ptolomeo es su marioneta. Hay coincidentes en cada región, pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Una siniestra figura, la hiena, controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte y del dolor. Y luego está Mencis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el lagarto posee una especie de poder diapólico. ¿La serpiente es la Orden de los antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Sigua, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Ante Sigua, ahora Fayun. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemmo. El Shed de Gemmo llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. No se ha escuchado el golpe, pero bueno. Misión completada. El Medjay de Egipto. 10 puntos. Unity de esos. Y un punto de habilidad. Genial. Emblema de Medjay dorado. Objeto de misión. Mantén. Vamos a mantener. Bea Tal. Y Bea Fayun. También nivel sugerido 25. Vamos a relajarnos un poco porque no llego a eso. Bien, vamos a mirar las principales de momento. La secundaria, como ya sabéis, la iré haciendo poco a poco. De momento esta es la nuestra, que estamos a nivel 16. O sea, que es lo suyo. Así que vamos a ello. La mordedura del escarabajo. Misión principal, nivel 15. Vaya que va a Saiz. Para reunirse con un confidente. Harjuf. Que le hablará de uno de sus objetivos. El escarabajo. Vale, pues vamos para allá. Vamos para allá. Y creo que lo vamos a dejar justamente por aquí. Llevamos ya unos 40 minutillos. Y creo, creo. Voy a grabar otro vídeo más. Vale. Comentado. Y espero que se tenga apoyo. Porque si veo que no se tiene apoyo, como digo. No es una amenaza, ¿vale? Es simplemente cuestión de tiempo. Vale. Tengo tiempo limitado. Y prefiero dedicar mi tiempo de comentario a otros vídeos o a otras cosas que pueda hacer. ¿Entendéis? Es simplemente bastante sencillo de comprender. Si un vídeo no tiene suficiente apoyo, no merece la pena que lo siga subiendo. O al menos que lo comente. Lo sigo subiendo porque sé que hay algunos que les gusta. Pero tendrá que ser sin mi comentario. Puesto que eso me lleva un poco más de tiempo. Unas horas concretas determinadas. Para tener que hacerlo. Y no hacer otras cosas. Por lo cual, simplemente eso, ¿vale? En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, espero que apoyéis la serie. Y nada, creo que me voy a cambiar de traje, tío. Para que se le vea un poco la cara. Porque, no sé. Molaría un poquito más que se le viese la cara. Aunque el tío es tofeo. Pero bueno. En fin, lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!